¿Ya? Que por supuesto está recibiendo el saludo cariñoso de nuestro pueblo a lo largo de la calle Guayacán Machala Arquitecto, bienvenido Muy buenas tardes a través de NAGUER TV, José NAGUER Rodríguez ¿Cómo estás Pepito? Muy buenos días Ya tardes creo que es Bueno, la verdad que aquí, recorriendo la parte del casco central Escuchando a la gente, dándole nuestras propuestas Y viendo las falencias en la forma de cómo conciben el espacio urbano ¿Cómo puede pretender que un comercio se desarrolle si ni siquiera hay parqueaderos? Y los parqueaderos, no sé qué persona puede creer que se puede hacer esto No sé si podemos enfocar Mira, prácticamente se come tres parqueaderos, una jardinera absurda En un espacio que no debe estar Unas orejas que impiden una buena circulación Césped recién, recién separado ya no tiene ¿Ya? Mira, todas las intervenciones que tú ves en Machala Lamentablemente tú ves deteriorado todo el espacio público Y recién es inaugurado, ¿por qué? Porque no se actúa de una manera adecuada en la intervención de nuestra ciudad ¿El haber reducido las calles esto ha perjudicado mucho a todo el mundo o qué? Sí, lamentablemente que sí Mira, mira, el comercio necesita de parqueaderos No se hacen parqueaderos públicos en edificios Pero tampoco se permiten que las calles sean ocupadas por parqueaderos Tú te vas a la cuenca Y te das cuenta que en el casco central De cuenca te permiten estacionarte a ambos lados Para reactivar el comercio del sector También han creado parqueaderos municipales Para reactivar el comercio Aquí todo lo contrario Le atacamos al comercio Generándoles intervenciones absurdas Escuches a los grandes especialistas Y técnicos del municipio Hablando de la recuperación del espacio público Cuando malgastan nuestros recursos Poniendo hormigón Y sobre el hormigón El famoso adoquín Hablaban y se quejaban tanto De Carlos Falqués Batallas y del hijo Y resulta que hacen lo mismo Es la misma escuela Recuerden que el señor de CRU Es el mismo que está detrás de ellos La misma forma de concebir Ciudad La misma forma de diseñar ciudad Aquí en las aceras Seguimos con el porcelanato En Cuenca hace tiempo Se dieron cuenta que el porcelanato No está diseñado para alto tráfico Y genera muchos problemas Segundo No solamente en la parte funcional Porque se comienza a romper Sino que también Es un problema cuando se humedece Genera problemas Hay mucha gente que se cae Las rampas no están bien diseñadas Se siguen cometiendo los mismos errores En Estados Unidos En otros países El adoquín va en las aceras ¿Por qué? Porque aquí pasan las instalaciones Como tú ves En caso de una reparación ¿Qué hago? Levanto el adoquín Hago la reparación Y la vuelvo a colocar El adoquín Y no he gastado un centavo más En poner el nuevo porcelanato Es el mismo adoquín reutilizable Acá no Acá es absurdo Haces al revés Aquí son como Superman Primero se ponen el pantalón Y luego el interior No entiendo hasta cuándo Los machaleños resistimos Esta forma de ver Y de hacer urbanismo Y diseñar ciudad Todo está mal planificado No hay planificación alguna Yo hasta ahorita no veo la planificación La ruta de planificar Queremos eliminar un mercado central Queremos que el comercio no progrese A propósito ¿Usted qué hará con los comerciantes? Con los comerciantes Específicamente ¿Cuáles? Los informales Los que están en la calle A ver Comencemos con algo Tú ves que en la calle Ya no hay comerciales informales Hay algunos que están deambulando Porque no tienen un espacio Donde trabajar Tú ves que El mercado de la granja Sigue inconcluso Pensé que iba a ser Un mercado moderno Que vale 14 millones de dólares Ahora yo pensé que iba a ser Un centro tipo comercial Así tipo centro comercial Resulta que Parece esos galpones de pollo Antes esos galpones de pollo Valían 7 millones En la época de Carlos Falquez Aguilar Se presupuestó Los galpones de pollo Por 4 millones y medio Luego en la pandemia Este señor Los presupuestó en 7 millones Se le tiraron abajo El proceso Por las irregularidades Y ahora vale 14 ¿A qué jugamos? No avanza Seguimos viendo Gente deambulando En el comercio informal Porque no encuentro Un espacio adecuado Para trabajar Yo le decía A una persona Mira un comerciante Le digo Dice arquitecto ¿Tú quieres seguir deambulando por las calles? ¿Quieres tener un local estable? Y no estar agobiado todo el día bajo este sol muy duro ¿O quieres tener un espacio para trabajar? Y me dice yo arquitecto Si yo tuviera un espacio para trabajar Le aseguro que me fuera a trabajar Pero no puedo vivir a esas condiciones ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermano? Bendiciones Cariño inmenso Una camisa Una camisa Muchísimas gracias Mira ese es el apoyo que tenemos en las calles Bendiciones hermano bello Mira eso es lo que queremos Si ves En el tema de movilidad también Hay que corregir un poco de situaciones Multas y tantas cosas Los señores taxistas nos han dicho Dígale al arquitecto Que el día que llegue la alcaldía Nos ayude ¿Qué tiene planificado para ellos? Mira para el sector del taxismo Verás Una cosa es la movilidad Y otra cosa es el transporte El transporte de taxis El transporte de taxis Yo me refiero a la empresa movilidad Que maneje Que el ministra Que el ministra del transporte Mira hay muchos problemas Comencemos con el transporte en taxis No entiendo hasta el día de hoy El municipio Qué absurdo Con la famosa patente Para los taxistas La manejan inadecuadamente Hacen un trámite engorroso Hay un problema De cómo concebir ciudad Nosotros vamos a restructurar Estructurar la patente Para el sistema de transporte En taxis Y en buses También vamos a darle la potestad A crear Un mecanismo de ordenanza Para que tengan Las 31 cooperativas de taxis Voz y votos En la toma de decisiones Para que ya deje El alcalde Que viene por cuestión De voto Le diga A una empresa Le diga Yo te voy a regularizar Y venden cupos Y venden eso Al momento que tú Le das la potestad A todos Los taxistas Para que tomen la decisión A todas las 31 cooperativas Que existen En nuestra ciudad Te vas a encontrar Que si no están de acuerdo A todos No se incrementa Un solo cupo Ahí vas a ver Algo real Para el gremio Te das cuenta Que se siguen aumentando Cupos por aumentar Sin ningún criterio técnico No solamente Se perjudica Una cooperativa Se perjudican todos Porque abarrotan El mercado Y tú sabes Que el mercado Funciona simplemente Oferta y demanda Si hay mucha oferta Y no hay demanda Todos fracasan Arquitecto ¿Cómo se va a financiar Las obras para la vida? ¿Las obras para? Para la vida Mira, las obras Tú recuerdas Que tienes una Asignación Del Estado ecuatoriano Y tienes La recaudación De tasas E impuestos prediales Si tú reactivas El sector inmobiliario Vas a tener mayores ingresos Para la ciudadanía Y por ende Dinero para trabajar También tienes Acceso a créditos A través De fondos no responsables A través Del banco De desarrollo Del banco De desarrollo Y tienes muchos Centros financieros Del Estado Que te financian Proyectos A veces con el 50% De créditos No reembolsables Simplemente Es presentar Los proyectos Adecuadamente Para gestionarlos ¿En el exterior También hay recursos No reembolsables? También hay Pero señores Se puede gestionar Recursos Pero siempre y cuando Se reestructure Y se vea realmente Los La deuda actual Del municipio Mira yo Escuchaba De amigos De Aguas Machala Y de la empresa Movilidad Que prácticamente Las tienen quebrar A las dos empresas Porque han cogido Esa empresa Como caja chicas Entonces Esto es lo que pasa En nuestra ciudad Vemos candidatos A la alcaldía Sin criterios propios Como les decía Oye Vergüenza ajena Te juro Pepito Vergüenza ajena Ver ese foro Un ex vicealcalde Hablando De darle Espacio A la nueva política Gente que no haya tenido Experiencia En la parte Política Un ex vicealcalde Hablando de eso Que no le contarían Que le fue El ex vicealcalde Como hablar De gente nueva Si ya fue autoridad Y no hizo nada Bueno y a propósito El día domingo Tienen un debate No sé en qué grupo Le corresponderá a usted El segundo grupo Pero con todo respeto Yo respeto mucho A la democracia del país No comparto La forma de De gestionar un debate Para mí Con todo respeto Y ojalá que no se enojen Las personas que organizaron eso Pero es un irrespeto Creo que tanto para el pueblo Como para el candidato En 45 segundos No se puede presentar Absolutamente nada Simplemente es por cumplir la ley Ya paren autoridades Por cumplir la ley Simplemente Volvemos al mismo tema Cuando comenzó el boom Del medio ambiente Todo mundo pensando En el medio ambiente Cada obra que tenías que hacer Tenías que hacer Una socialización Para que te aprueben El estudio de impacto ambiental Simplemente se hacía Para cumplir la norma La ley Pero en la práctica Nada Es lo mismo El CNN está simplemente Cumpliendo Una disposición Constitucional Nada más ¿Quién puede presentar En 45 segundos Un plan Un proyecto? El CNN también Hay respetado A los diferentes medios De comunicación ¿Quién puede Pepito Presentar un proyecto Para transformar Una ciudad En 45 minutos? 45 segundos Y qué irrespeto Para nosotros Los candidatos Que nos obliguen A interpelar A los que Supuestamente En el sorteo Se hizo O sea que a mí Me tiene que decir Yo aquí tengo Que interpelar Si hay ¿Cuál es la libertad De expresión? Ya de ahí Comenzamos mal Pero usted va a asistir ¿No? Claro voy a asistir Aunque voy a tratar De hacer Lo más rápido posible Porque Creo que Al ver la falencia Del CNE Y al ver la falencia Que simplemente Queremos cumplir Con un requisito Más no queremos Informar a la ciudadanía Como es el fundamento real Me va a tocar Personalmente Lo que estoy haciendo Recorriendo Y indicando a la gente Nuestro proyecto Finalmente Arquitecto ¿Cómo se lo recibe? ¿Cómo se lo venido Recibiendo Hasta los actuales momentos Ya para culminar Donde la cual Le deseamos Lo mejor de la suerte ¿No? Bueno la verdad Yo creo que la gente Va entendiendo Poco a poco Va despertando El letargo En que se encontraba Ya Creo que se le está cayendo Esas propuestas Absurdas De candidatos Que van a regalar Casas El mismo cuento De Gallo Pelón Quieren administrar Lo público Ni siquiera Entienden lo público Quieren administrar Lo público Ni siquiera Saben cómo Funciona el municipio De Machal Actualmente Hacia dónde Hay que ir Cómo hay que Combatirlo Pregúntele a cualquier Candidato Pepito Dese el tiempo Y busque a todos Los candidatos Y pregúntele Cuáles son los cambios Que debe hacerse En la municipalidad Para que funcione Adecuadamente Esa estructura Administrativa No tienen ni idea No saben cómo Funciona obra pública No saben cómo Funciona urbanismo No saben cómo Funcionan rentas No saben cómo Funciona medio ambiente No saben cómo Funciona participación Ciudadana No saben cómo Funciona la parte Administrativa La dirección de Administración No saben cómo Funciona absolutamente Nada Ni siquiera saben La dirección de sistemas Cómo funciona No saben las falencias De cada municipio Cómo quieren cambiar El municipio Qué quieren llegar Ayer recién A poner A hacer un diagnóstico Yofra Aguilaria Tiene el diagnóstico De cómo funciona Eso Y sé a dónde Ir directamente A atacar A dónde Debo ir A corregir Los errores Y mejorar Un sistema Administrativo Que de verdad Que la gente Ya no cree Más que en la autoridad Ya no cree En la parte Administrativa Gracias Y buenas tardes Muy buenas tardes A toda la ciudadanía Machaleña Que Dios me lo bendiga Gracias Pepito Siempre por el espacio Y tú sabes Que siempre será Seremos grandes amigos Pase lo que pase Queremos llegar A un proyecto real Para nuestra ciudad Para el beneficio De todos nosotros Las generaciones Que vienen atrás También de nosotros Que Dios me los bendiga A todos Y sobre todo Que vean en su corazón Realmente Quienes dicen la verdad Y quienes mienten Gracias Una transmisión Más en vivo A través de Naua Retabido Pepe Naua Rodríguez Buenas tardes Señoras y señores Ya lo vemos